Música Desde Cajamarca, nuestra región, capital del carnaval peruano, nos vamos a Cutervo para mostrarles toda la ruta turística, gastronómica y festiva de la tierra de los Brancos Arenales y del majestuoso Cerro Lucán. Acompáñame en esta aventura con Cutiritus por las rutas de Cutervo. ¡Vamos! Música A las 3 de la tarde salimos de Cajamarca, rumbo a Cutervo, señores. ¡Vamos a ir! En el trayecto observamos lindos paisajes con el verdor característico de la región Cajamarca. Música Llegamos primero a la provincia de Hualgalló, que nos recibe con un frío de papá y señor mío. Música Luego arribamos a Bambamarca, tierra de los coremarcas, con su gente muy tranquila y simpática. Música Cada vez estamos más cerca a nuestro destino. Seguimos en la ruta. Música Y llegamos a Chota. Quizá han oído hablar de los dichos. ¿Quién manda? ¿Chota o Cutervo? O a Chotano ni la mano. Y al Cutervino, pan y vino. Bueno, esta rivalidad nace hace muchos años, cuando Cutervo a un distrito de Chota. Debido al crecimiento económico, Cutervo asciende a provincia. Y bueno, es por eso de esos dichos. Al margen de todo, somos provincias hermanas, bien por Cajamarca. Y nos vamos a Cutervo. Vamos, vamos. Música Continuando con el recorrido, pasamos por Cochabamba. Y a solo 30 kilómetros, pisaremos Cutervo. Música Música Cutervo nos recibe con un frío, como el corazón de mi ex y de ustedes. Pero bueno, se nos pasa con un par de guainitos y dos copitas nada más. Así que disfrutad de la fiesta. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, ingresamos a la mejor provincia de Cajamarca. Sí, Cutervo, señores. Música Como alcalde de esta provincia de Cutervo, tierra de los blancos aderales en el majestuoso Irucán, quiero darles la bienvenida a todas y todos, a nuestros hermanos peruanos y del extranjero, y que disfruten de esta bonita fiesta que está programada para ustedes. Bienvenidos a Cutervo, Cutervo los espera y les dará toda la hospitalidad. Dicen que estar en Cutervo es un placer. A tomar tu cañacito has de volver. Y el equipo de Cutiri Tours está listo para vivir y mostrarles una de las más grandes festividades en homenaje al patrón San Juan Bautista, desarrollado en el mes de junio. Esta festividad inicia con las famosas novenas o novenarios, que significan nueve días de fervor religioso, en la que la población acompaña a la santa imagen en sus diferentes recorridos, por comunidades y barrios de la provincia, donde el patrón derrama su bendición. Aquí en nuestra parroquia, en nuestra ciudad de la Asunción, contamos con una hermandad 24 de junio, que son los custodios que cuidan y protegen casi durante 80 años esta fe en San Juan. Y el día central, bueno, pues lo hacemos siempre en la iglesia, con la participación también de la hermandad 24 de junio, con todos los visitantes que vienen a pedir sus bendiciones a San Juan, vienen también a agradecer y al mismo tiempo a fortalecer su fe. Amigos, hoy es el gran concurso de la marinera norteña, y les cuento que vienen parejitas de todo el Perú a demostrar su arte. Yo quiero que esta vez me acompañen y disfruten de esta hermosa danza. ¡Vamos, vamos! Iniciamos la mañana de fiesta, y mi amigo Edgar en su cafetería me invitó un buen cafecito puter vino, para estar pilas durante todo el día. Estuvo muy bueno, se los recomiendo. Hoy vemos en Cutervo muchas personas con sombreros de palma, alforjas, coloridos trajes, caballos y bandas típicas de quenas, listos para dar inicio a una de las principales actividades de esta grandiosa fiesta como es la Feria Agropecuaria 2023. Y qué mejor que todas las instituciones del ámbito rural y urbano participen y den realce al evento. La grandiosa feria reúne a más de 5.000 personas, y acá encuentras de todo, rica comida. Productos artesanales. ¡Vamos, sí, Lucán! ¡Ese va nuestro! El tejido de nuestras manos cuter binas. Productos agrícolas. Sonrisas encantadoras. Un buen café. Y también aguardiente. A mí me invitaron. Y aunquecito en cañita, también en cachito, y para rematar, purito. ¡Ay, ay, ay! Mira, en esta feria estamos ofreciendo nuestro producto, que es el aguardiente, de 21 grados. Primeramente, es el jugo de la caña. De ahí lo fermentamos tres días, y ahí ya lo destilamos, y sale el riquísimo aguardiente, pues, de pura caña, ¿no? Y qué, lo podemos tomar, y yo creo que ya cada cutero no se va a ir, se va a ir, este, excepcionado por nuestro aguardiente. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta feria dura cinco días, del 20 al 24 de junio, y hay concursos de bandas típicas. Guayno y marinera cuterbina. El noveno concurso canino. Y el concurso de caballo de paso peruano, con su elegante trote. Estamos organizando, como gerencia subregional dependencia del gobierno regional, el sexto festival macro-regional del caballo de paso peruano. Es una actividad tan importante que invito también a toda la población de la región Cajamarca y a nivel nacional de participar en este evento, donde se exhibe uno de los patrimonios culturales de nuestro país, el caballo de paso peruano. Se realiza también la impresionante carrera de motocross. Festival internacional del ganado Fleivi y también de la raza Holsten. Grandes campeonatos deportivos, yunzas, gincanas y muchas cosas más. La gente que nos visita se habrá dado cuenta que Cuterbo está desarrollándose, y ahora encuentras de todo. Para esta fiesta te recomiendo venir con la maleta vacía, y si de ropa se trata, estamos a la moda. Para las chicas bellas, tiendas muy modernas, para conquistar a los choros cuterbinos. Y yo decidí comprarme un abrigo para cautivar a las chinas de Cuterbo. Sí, me quedó bien, ¿verdad? Y si ya encontraste a tu china y a tu cholo, vienen a tomar su traguito en este bonito recreo, a la entradita de Cuterbo. Muchos amigos de diferentes partes del periodo del mundo vienen a la Feria del Patrón San Juan Bautista, y siempre me preguntan, Quique, ¿qué hay para comer en Cuterbo? Y yo les digo que hay de todo. Acá les dejo los tips. Si quieres comida tradicional, vayan a comer un crocante cuy con papa, plato característico de Cuterbo. Pero si te gustan las carnes, también encontrarás restaurantes de parrillas buenazas. Y como en todos los lugares del Perú, aquí también hay chifas, donde te servirán bien taipá. Te encanta la... Y para cerrar, si eres amante de las hamburguesas hualitas, también hay lugares deliciosos para chuparse los dedos. Como ven, nada que envidiar a las grandes ciudades. Cuterbo en esta fiesta nos ha demostrado que tiene mucho por ofrecer. Hoy despertamos con el mejor ánimo de siempre. Un emolientito para mantenernos calientes, y mientras nos abrigamos, se escucha en todo Cuterbo música de bandas, alegría de la gente, y que suene ese guainito. En las noches, el cielo se llena de luces y colores con bombardas, castillos, y un ambiente de fiesta que aunque vengas de viaje solo, harás 50 amigos por lo menos. La gente en Cuterbo es súper fiestera, amable y muy simpática. Desde que llegas, te invitan una copita, bailas y disfrutas al máximo. Esta festividad para los cuterbinos, también es un buen momento para el reencuentro con amigos y familiares, para gozar de esta hermosa fiesta. Un día antes del día principal de la fiesta, la hermandad 24 de junio, a las 4 de la mañana, se reúnen en la parroquia, para realizar una tradición muy antigua, como es el rapto de la imagen de nuestro patrón San Juan Bautista. Nos hemos dado cuenta que en esta trayectoria no hay cuetres, ¿verdad? No sabemos o nosotros desconocemos, no sé si nos puede contar por qué esta tradición. Efectivamente, esto es un rapto que se hace año a año y es la tradición de nuestro pueblo de Cuterbo, en donde nuestra imagen tiene que irse o llevarlo a la hermandad en un silencio total para que sea un rapto y el pueblo vea que ellos dejaban a su imagen en el día anterior en la iglesia. Pero al final de cuentas este cambió porque esta tradición será para que el pueblo vea cuando ya se despierte, que su imagen del patrón San Juan Bautista ya no está en la iglesia, sino ya ha sido robado, ha sido reautado para hacer su entrada triunfal el día 23. A la imagen se la traslada a la capilla del barrio San Isidro, donde los vecinos la reciben con mucha fe. Y como es de costumbre, preparan su caldito de gallina con un mote bien caliente para abrigar la mañana. Llegó el día más importante, justamente el 23 de junio, a vísperas del cumpleaños de nuestro patrón San Juan Bautista. La gran entrada triunfal. Las calles lucen con alfombras hermosas, arcos adornados, castillos y mucha fe. Cientos de devotos acompañan en esta procesión, demostrando su devoción. A las 12 de la medianoche, la hermandad 24 de junio, hace el tradicional reparto de las aizas, invitando humitas a la población reunida en la plaza principal. Las humitas con chungo vienen desde muchos años atrás, las aizas es un preparo que hacen con... Antiguamente se lo hacían las humitas con dentro de fejol, que esa es la tradición que se llama chungo. Hoy que se hace con el queso, antes se hacía con el fejol, que se hacía antiguamente, cuando era la época de los indios. Después ya vino la época de los mayordomos, y después en el año 1944, la hermandad 24 de junio. ¿Las aizas siempre son de día, de noche o hay una tradición? La tradición de las aizas, todos los hermanos nos concentramos el día 23, desde las 8 de la mañana, para preparar, como usted verá, que están preparando las hermanas, acá las humitas, para ser repartido a las 12 de la noche, a la población de Cotero, a los visitantes que vienen de diferentes lugares del Perú y del mundo, porque vienen a esta feria, grandes personajes. El parque principal siempre es el punto de concentración de locales y de visitantes, luce muy colorido, y es que estamos de fiesta. Cotervo es de esos lugares mágicos, que ves a la gente dar vueltas y vueltas en el parque, o sentadas en una banquilla disfrutando del solcito, y conversando de la vida. Pues la felicidad es eso, disfrutar de los pequeños momentos. Estamos 24 de junio, y damos inicio a la gran festividad internacional taurina de la provincia de Cotervo. ¡Gracias! 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 en la más extensa del Perú, en su imponente plaza de toros, la monumental Jorge Piedra Lozada, que alberga a un aforo de 8 mil personas aproximadamente. Esta feria es muy esperada por los cuterbinos y aficionados visitantes, una tradición que se heredó desde épocas de la colonia española y hoy es asumida como propia. Para dar inicio se realiza la tradicional entrega de llaves de la ciudad, por parte del alcalde provincial al presidente de la hermandad 24 de junio. Un colorido marco de bandas, sombreros y ponchos se visualiza, como también la tradicional penqueada, que habrá hecho pues, que habrá hecho. ¡Gracias! Miles de aficionados llegan en esta festividad de todas partes del Perú y del mundo, abarrotan hoteles y restaurantes, para expectar de estas grandes tardes de sol, sangre y arena, bien por el crecimiento económico de Cuterbo. ¡Y olé! Los toreros son nacionales e internacionales, resaltan nombres como Alfonso de Lima, Joaquín Galdós, Jesús Colombo de Venezuela, Adrián Salens de Francia. David Galván de España y la presencia estelar de una de las principales figuras del toreo a nivel mundial, el gran Andrés Rocarrey, que nos deleitará con su arte. Los toros son traídos de diferentes ganaderías, como las de Paiján, Salamanca, San Pedro y otros. Toros de casta de aproximadamente 400 kilos, con un bravío que enaltece al ruedo. La gente saca sus pañuelos para festejar. Se vive un buen ambiente. En las noches, la gente sigue celebrando con su rica banda de música. ¡Que viva nuestro querido! Y cuando la banda ya se va, las discotecas abren sus puertas, que aparte de un buen ambiente, hay seguridad para pasar un buen momento. Salud mis amigos por Cutervo y por la fiesta de San Juan. Como se han podido dar cuenta, Cutervo es costumbrista, festivo y devoto. Visítenlo, aprendan a bailar su guainito, tomen su copita de yonque para abrigarse, háganse amigos y disfruten de esta gran tierra de Lilucán y de sus blancos arenales. Que San Juan derrame su bendición en todos nosotros. Y hasta una nueva oportunidad, con más aventuras que contar. Somos Cutiri Tours por las rutas de Cutervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!